Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren penteó un boleto de dar vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa. En un rincón, en un papel, en un cajón. Como un ladrón te acecha detrás de la puerta. Puertas que tienen tal asumirse como hojas. Puertas que el viento arrastra. Chau aquí. Que te sonríe. Tristezas. Y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. El que el viento arrastra. Chau aquí. Que te sonríe. Que te sonríe. Que te sonríe. Tristezas. Y nos hace que lloremos cuando nadie nos ve. Que te sonríe. Que te sonríe. Que te sonríe. Si te sonríe. Que te sonríe. Amén.